y decirle que yo hace 22 años estuve en el concurso de la discoteca La Fon cantando como Nobel y me llevé el primer premio porque solo me apunté yo entonces quiero decir que aquí hay muchos buenos artistas esta noche y no por ello tenemos que decir que todos pueden ganar, solamente gana uno pero sabéis lo que tenéis que ganar, tenéis que ganar confianza y fuerza para seguir adelante bravo Romerito, me quito el sombrero una vez más, grande artista bueno, no voy a pisar mucho bueno, vamos a seguir con el concurso, ahora va a cantar del 8 al 14 suerte chicos, por favor, hacer de esta final que sea única, irrepetible y magnífica eso es un sueño, me encanta la final, de verdad, estoy disfrutando como un chiquito de verdad, hoy sí que sí bueno, la actuación de ahora, vamos con el octavo participante le tocaría cantar a otro chico que fue finalista pero por circunstancias no ha podido estar en la final el Robert, un besito, ahí para Gandía, que está ahí Gandía y en su lugar tenemos al Reserva, al 14 más 1 viene a cantar hoy con todo su derecho incluso puede ganar el KVC e irse a representar al karaoke My Way a Toledo yo le deseo mucha suerte así que recibimos en el escenario a Héctor Mira chiquitín ¿cómo vas? muy bien, aquí estamos bueno, parecía que no, pero al final estás aquí me alegro, de verdad, cuando hoy me ha mandado el whatsapp estoy en la final y digo, ole tus huevos ahí de verdad, te lo digo gracias yo sabés que te aprecio y creo que como a muchos tienes unas grandísimas posibilidades de ir a Toledo se hará lo que se pueda yo espero que, porque no, seas el representante creo que quedaríamos en un gran nivel porque tienes un nivel espectacular y quiero que se... silencio, por favor gracias ahora se me ha recuperado un poquito la voz pero media hora, vamos otra vez ¿qué vas a cantar hoy en la final? voy a cantar Ángel de John Secada y quería hacer un pequeño inciso voy a interpretar, como he dicho Ángel de John Secada y la vamos a interpretar también en el lenguaje de signos para las personas sordas porque todo el mundo tiene derecho a entender y a disfrutar la música como la disfrutamos nosotros y bueno, y en especial a mis padres porque, bueno, son sordos ellos entonces, va por ellos Noe haz de sitio prepárate Héctor vale cuando tú me digas te presento apagar la luz del escenario, por favor enchufa de atrás Héctor ¿cuál? clave negro clave no, cable ahí, vale, perfecto ahora sí silencio por favor vamos a comenzar la segunda parte os dejo con Ángel en la voz de Héctor ¡Mira! ¡Mira! Gracias. Pero quiero tenerte aquí, conmigo, lo necesito así. No pienses, no pienses en mañana, pero vamos a amarnos hoy, ahora. Ya, ese momento viví, mi vida ya, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Ya, eres un ángel que alumbra mi corazón. Yo no quise decirte lo que yo no quería saber. De mí, tenía miedo a sentir, pero tú, tú me enseñaste. A enfrentarme a la realidad, a la verdad, la realidad. Mi vida ya, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla, brilla, brilla. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Mi vida ya, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Brilla, tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Mi ángel. Mi ángel. Mi ángel. Mi ángel. Muchísimas gracias. Guau. Bueno, ha habido un fallo técnico, que al quitar la luz se había desconectado. No, pasa nada, Héctor. Maravilloso. Gracias. Eres un crack, tío. Hazle tú. For... Maravilloso.